A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te añoro más profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría siguen en mí y son todavía como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más, nunca me dejes No lo hagas más, no lo hagas más No lo hagas más porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes más, nunca me dejes Inolvidable nada más, nada menos tú serás Tú no me dejes más, nunca me dejes No lo hagas más, nunca me dejes Y mientras más te miro más No lo hagas más, no lo hagas Tú no me dejes más, nunca me dejes Nunca me dejes Y mientras más te miro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, tú no me dejes No me dejes más, nunca me dejes Tú no me dejes más, nunca me dejes Tú no me dejes más, nunca me dejes más Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable Inolvidable